Vamos a establecer nuevamente un contacto, vamos a dejar el hospital militar por unos segundos, ya vamos a volver con Pablo Norato porque seguimos teniendo en la línea a Pilar Rodríguez, porque hay novedades, parece que hay cambio de panorama allí en el aeropuerto, han cambiado las condiciones, Pilar, cuéntenos. Sí, afortunadamente Ramón han cambiado las condiciones porque ahora sí se dio la orden para que reingrese la prensa a lo que es aquí. El ejército, que era la segunda autoridad en el orden, no pudimos acceder a él, no fue posible, pero parece que todo de nuevo, están acreditando nuevamente a los medios de comunicación, los móviles de prensa de Televisión Nacional se dan la vuelta en U y regresan al lugar. La verdad es que es una situación bastante confusa. Don Franco Bazarola todavía en contacto con nosotros. Exactamente, Mauricio, nosotros permanecemos todavía aquí al interior cuando sigue llegando gran cantidad de... ...tomen la mejor ubicación para tener todas las alternativas entonces de lo que será el arribo del avión Águila y del senador Pinochet. Mientras yo te cuento, Fernando, que tenemos imágenes del helipuerto donde va a llegar el general Pinochet. Hay médicos ya, incluso ahí arriba en el helipuerto del hospital militar. Te dejamos para que lo hagas con total tranquilidad, para que te vayas con el equipo y entreguen un buen trabajo desde allá, Fernando. Muy bien, Fernando ya no está en contacto. Sí, estamos con Cristian. Cristian, yo no sé si escuchaste la buena noticia. Nos alegramos por el gobierno, por el ejército, por la FAS, por todas las... ...y otro comandante y jefe del ejército, quien siempre ha sido muy atento con los periodistas, de tal forma de volver a instalar todo de nuevo, especialmente los equipos de transmisión de televisión, además, por supuesto, de ustedes, Gianfranco, de los camarógrafos, de los productores, periodistas y técnicos, para poder brindarle a nuestro público. Lo único que deseo es que restablezca su salud. Después veremos. Pero usted piensa que, dadas las condiciones que están en el país, debiera tomarse una decisión rápida en ese sentido, es decir, si él decide explícitamente si va a seguir o no en la vía política? No, nadie tiene derecho a urgir una determinación, sobre todo frente a un cargo que hasta ahora, mientras no se apruebe la eventual reforma constitucional que se vería el 25 de este mes, es un cargo irrenunciable. El departamentario es un cargo irrenunciable. Para usted, ¿qué significa o qué representa el hecho de que finalmente vuelva el general Pinochet al país? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva país, proyección política, en fin? Creo que, de alguna manera, cualquiera sea la vía que se haya empleado en definitiva, creo que de alguna manera se está restableciendo la dignidad de Chile, se está restableciendo el principio de la jurisdicción territorial y de la soberanía jurisdiccional de la nación. Creo que estamos recuperando algo que tres reinos europeos nos habían pretendido quitar. Tres reinos, el reino de Inglaterra, el reino de España y el reino de Bélgica. Monarcas, monarcas estaban pretendiendo avasallarnos como lo hicieron cuando nosotros todavía éramos una nación autóctona. Cuando se ha dicho que el general Pinochet debe verse su situación en Chile y que son los tribunales chilenos quienes deben decidir, ¿usted piensa que hay un cierto deber de Chile respecto a la comunidad internacional? ¿Quedó comprometido el país respecto a lo que es el procesamiento eventual del general Pinochet? Mar puede estar comprometido el país como país respecto de lo que le corresponde hacer o no hacer a un poder autónomo e independiente como es el Poder Judicial. Compromisos en ese sentido son imposibles de adoptar. Yo creo que el Poder Judicial va a actuar con la independencia que siempre lo ha caracterizado. Creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hernán Álvarez, a quien conozco, respeto profundamente y creo que es un gran magistrado, señaló en la inauguración del año judicial. Él se quejó, no pudo sino hacerlo, del avasallamiento de que había sido objeto nuestro país, nuestra soberanía, nuestro Poder Judicial y particularmente nuestra Corte Suprema que es la cabeza del Poder Judicial. Yo creo que en Chile se van a ejercer las acciones como corresponde y van a seguir los procesos adelante como corresponde. Muchas gracias por este contacto con Canal 13. Estábamos entonces con Mónica Madariaga. Vamos a ver otras informaciones que surgen aquí en el Grupo 10. Mientras tanto, Ramón, volvemos contigo al estudio. Sí, claro, Pilar, para comentarle algunas de las informaciones que nosotros también estamos manejando, consultadas algunas fuentes. Por ejemplo, condiciones meteorológicas que presenta el Aeropuerto Internacional de Santiago y para la aproximación del Boeing 707 de la Fuerza Aérea de Chile. Hay viento calma, 3.000 metros de visibilidad, bastante, bastante buena, 11,1 grados de temperatura y bruma seca. Ahora, la información que disponemos también nos señala que al parecer el avión de la Fuerza Aérea de Chile viene un poco más retrasado de lo que ya se había dicho anteriormente. Ya no sería su arribo a las 10.07 como estaba estimado en un principio, sino que a las 10 de la mañana con 25 minutos. Esa es la última información que tenemos de fuentes ligadas a la ceremonia y a todo el protocolo que se va a realizar allí en el Aeropuerto Internacional de Santiago esperando el arribo del avión del general Augusto Pinochet. Esa es la última información que tenemos, como le decía, y también tenemos en el sector cercano, también en los alrededores de ahí del grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, a Emilio Satterlán. Emilio, adelante, le escuchamos. Vamos, nos encontramos con el senador Sergio Romero. Senador, ¿cuál es la información respecto a la llegada? La última información...